Desde ayer y hasta el próximo día 27 de este mes podrán realizarse en el Corte Inglés las inscripciones para participar en la 17ª edición de la Media Maratón Internacional Ciudad de Albocete, que se celebrará el próximo 13 de mayo. Destacar que para dicha edición la Corporación Municipal tiene previsto ahorrarse unos 110.000 euros, un 60% menos que la del año anterior, y según se señala en una nota de prensa del propio Ayuntamiento, dicho ahorro se llevará a cabo fundamentalmente de las partidas que se destinaban en ediciones anteriores a premios y gastos relacionados con la participación de atletas de élite. Fijos y gastos que se pagaban a varias figuras para que al margen de los premios estipulados en las distintas clasificaciones tuvieran una bolsa segura y así darle más relevancia a la prueba. Por otra parte, los precios estipulados para los participantes son de 11 euros los no federados más 3 euros por el seguro federativo de ese día, mientras que los participantes inscritos al circuito de carreras populares en donde está incluido dicha prueba tan solo tendrán que desembolsar 9. Año tras año, dicha prueba está teniendo un incremento de participantes que llegó incluso a poner una cifra tope de participación, aunque esta nueva cita posiblemente se supere el número de 2.500 atletas que el día 13 de mayo a las 9.30 horas estarán en la línea de salida en la Avenida de España. El Albacete Fútbol Sala no pudo seguir su racha de resultados positivos al caer derrotado este pasado sábado en el pabellón universitario de nuestra ciudad ante el Coiñena Fútbol Sala, quinto clasificado del grupo. El equipo que dirige y entrena Domingo Cuartero no obstante realizó un buen partido, lucharon, pelearon cada balón, jugaron bien pero les faltó contundencia y definición de cara al marco rival. No obstante los albaceteños adelantaron el marcador en el primer minuto gracias al gol de Chino, al siguiente minuto empatarían los visitantes, llegándose estos a poner un par de minutos antes del descanso con un claro 1-3. Aunque de nuevo Chino en el 33 acortaría diferencias, ya no se movería el marcador, aunque ocasiones hubo y emoción, un encuentro que dejó mal sabor de boca en los albaceteños, ya que el esfuerzo realizado se quedó en esta ocasión sin premio.